Hola a todos, hoy tengo un unboxing diferente Yo pedí desde... bueno, nos devolvemos Yo compré hace poco las versiones Omega Ruby y Alpha Sapphire de Pokémon En esta versión doble, aquí vienen los dos juegos De hecho, bueno, ahí se ve, vienen aquí las dos versiones Físicamente, además traía un bonus de dos pociones De dos pociones, de dos códigos que me daban 200 pociones cada uno Para el juego, meh, no es tanto eso La cosa era tener ambos a un precio más decente Si quieren, esto va a estar abajo en la descripción Este, un link de Amazon Pero esta es la cosa En Europa, aquí van a poder ver en este momento La imagen, esto es lo que daban en Europa Era un juego con un case de metal Y con figuras de Groudon y Kyogre Resulta que en América Existían unas versiones de Groudon y Kyogre Pero no estaban en casi ningún lado Y Nintendo nunca las promocionó demasiado Como para que estuvieran en todo lado Lo que me entristece mucho Porque yo tuve y tengo Las figuras de Hardgold y SoulSilver De Ho-Oh y de Glugia Y yo dije, no, pero cómo no voy a tener Las figuras de estas versiones Remakes de Zafiro y Omega Ruby Y Alpha Sapphire Entonces Me dediqué a buscar en Ebay Y encontré las figuras originales De Japón Tan, tan, tan Así que vamos a hacer un unboxing No las he visto Así que puede que sean totalmente una farsa O no, espero que no Y pues nada Lo que me parece muy cool Es la primera vez que compré en Ebay Por cierto Me venía en una caja súper empacada Con esta bolsita adentro Súper asegurada Y como ven Cada figura está llena de papel De este plástico de burbujas Que bueno Este, nada Entremos de Abramos Esta Las figuras Les repito Son las figuras originales De Japón Y aparentemente Están en su paquete El paquete está abierto Ok, sí, no importa Vamos a ver aquí El paquetito Para que lo vean Si saben japonés Bien por ustedes Yo no sé nada Aquí dice Pokémon Pokémon Y dentro está Kyogre Wow Wow Está Wow Está muy cool Bueno Ahí lo pueden ver A detalle A Kyogre En su forma Primal Está Muy Muy Cool La figura Díganme si no Realmente esto merece Estar junto con las otras Dos figuritas De Ho Y de Y de Lugia Y ahí pueden ver a Ho Y aquí pueden ver a Lugia Lugia Y bueno No sería Omega Rubia Alpha Sapphire Si no estuviera Groudon Obviamente En forma también primal Así que abramos esto No necesité En este caso Oh Esta está sellada Tan 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 No sé si abrirlo entonces No mentira Obviamente lo voy a abrir Acá está el paquetito Estos paquetitos Si los voy a guardar En las cajitas Tal vez dejo Ah bueno En esta misma Podría ser Y nada Abremos a Groudon Por primera vez Y es tan cool Como Kyogre Wow Wow En serio Están muy bien hechas Veanlo Ahí lo pueden ver A detalle A Groudon O sea Díganme si no Valieron la pena Completamente Y si ustedes quieren Estas figuras Les voy a poner Abajo el link De la búsqueda En Ebay Para que ustedes Lo intenten encontrar Obviamente yo las encontré Al mejor precio que pude Las conseguí A 15 dólares De hecho Es que es súper aceptable Por estas dos figuras Están súper súper bien Están muy cool Los dos en forma primal Y bueno Eso es todo por ahora Con Groudon y Kyogre De forma primal Díganme qué les pareció Y cuál les gusta más Groudon o Kyogre En sus versiones japonesas De las figuritas Están muy cool Y bueno Eso es todo por ahora Los veo en el próximo video En Abits Air Adiós ¡Gracias!